Bienvenidos a De Camino, programa 3.22. Nuestra serie 3 la hemos llamado la de los primeros cristianos y estamos realmente asomándonos a las vidas de grandes testigos del Evangelio. Personas que, en primer lugar, vivieron su fe, pero gente que además nos enseñó a creer. Hoy vamos a acercarnos a una de las obras, tal vez la más conocida, de ese gran teólogo de la Antigüedad, San Gregorio de Nacianzo, San Gregorio Nacianceno. Cuando uno escucha por primera vez la expresión padres de la Iglesia o también doctores de la Iglesia, seguramente se imagina personas muy santas, muy venerables, pero también muy difíciles de entender. Si eran gente tan sabia, tan profunda, si han servido incluso de fundamento para mucho de la enseñanza de la Iglesia, tenían que ser muy, pero muy profundos, y por eso muy difíciles de entender. La verdad es que, en mi experiencia, cuando uno se acerca a estos grandes autores, que eran también pastores de almas, muy cercanos al pueblo sencillo, se lleva una gran sorpresa. Suele pasar que ellos son más fáciles para nuestro entendimiento que algunos de los autores más recientes e incluso más populares de nuestra época. El Espíritu Santo, no nos equivoquemos, el Espíritu Santo obra de distintas maneras, el Espíritu Santo obra en la Antigüedad, y el Espíritu Santo obra también en nuestros días. O sea, no estamos aquí diciendo que todo lo bueno está en el pasado, pero yo creo que es conveniente descubrir en estos autores descubrir grandezas de Dios, obra preciosa de Dios que es muy cercana a nuestro corazón. Más que contar muchas otras teorías, tal vez, creo que es bueno acercarse a un sermón, simplemente a uno de los sermones, a una de las predicaciones de este autor tan grande que hemos tenido tan presente en nuestros últimos programas. Este es el último que le vamos a dedicar, por lo menos por ahora. Estamos hablando de San Gregorio Nacianceno, uno de los padres llamados Capadocios por aquella región de lo que hoy es Turquía, una región fecunda en santos y sabios. Entonces, tomemos este que es el sermón 45 de San Gregorio Nacianceno y veamos cómo predicaba este hombre. Esta es una traducción del idioma griego en el que él se expresó. Y debe tenerse en cuenta que incluso en la Antigüedad se le consideraba a este, a Gregorio, se le consideraba como el teólogo. Es decir, que en un ambiente en donde había tanta sabiduría y donde había discusiones tan profundas, logra destacar, logra brillar con luz propia que Dios le dio San Gregorio Nacianceno. ¿De qué nos va a hablar? Nos va a hablar de Cristo. Nos va a hablar de quién es Cristo y qué trae para nosotros. El Hijo de Dios en persona, aquel que existe desde toda la eternidad, aquel que es invisible, incomprensible, incorpóreo, principio de principio, luz de luz, fuente de vida e inmortalidad, expresión del supremo arquetipo, sello inmutable, imagen fidelísima, palabra y pensamiento del Padre, él mismo viene en ayuda de la criatura. ¿Qué hay que destacar en estas palabras iniciales? La belleza. Es una predicación hermosa. Es una predicación bella. Es una predicación bíblica. Por ejemplo, esto que encontramos aquí, que Cristo es imagen fidelísima, eso lo tienes en la carta a los colosenses. Él es imagen del Dios invisible. Esto que tienes aquí, la expresión luz de luz, esto proviene de un concilio, del gran concilio de Constantinopla, cuando se reunieron allá los obispos. Entonces, Gregorio toma lo que es la enseñanza de la iglesia, lo que es el tesoro común de la iglesia, y lo expresa con gran belleza, a viva voz para todos. El centro, el centro de su mensaje, está indudablemente en esto que quiere decirnos. que ese Cristo, Él mismo, viene en ayuda de la criatura. Esa es la maravilla. Que el grande, el eterno, el santo, Él, que es fuente de vida e inmortalidad, el sello inmutable. Él es el que ha venido a ayudarnos. Él es el que ha venido a salvarnos. Y observa una cosa. Cuando utiliza la palabra imagen la primera vez, se refiere a que Cristo es imagen fidelísima del Padre, según lo que cité de la carta a los colosenses. Pero ahora mira lo que dice, que Cristo viene en ayuda de la criatura, que es su imagen. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mismo Cristo, que por una parte es imagen de Dios, al encarnarse, se hace imagen del hombre. Mira, imagen fidelísima, eso es de Dios. Imagen de la criatura, eso es imagen del hombre. Entonces en Cristo, contemplando a Cristo, vemos al mismo tiempo la verdad de Dios y vemos la verdad del ser humano. Por amor del hombre se hace hombre. Por amor a mi alma, se une a un alma intelectual para purificar a aquellos a quienes se ha hecho semejante, asumiendo todo lo humano, excepto el pecado. Fue concebido en el seno de la Virgen, previamente purificada en su cuerpo y en su alma por el Espíritu. Fíjate cómo habla de la pureza en la Virgen, la pureza que precede en la Virgen a la presencia del Hijo de Dios, a la concepción. Como decía el Papa Benedicto, esta es una de las primeras indicaciones, una de las primeras indicaciones del misterio precioso de la Inmaculada Concepción. y así siendo Dios, nació con la naturaleza humana que había asumido y unió en su persona dos cosas entre sí contrarias, a saber la carne y el espíritu, de las cuales una confirió la divinidad, otra la recibió. Esta manera de hablar, esta manera de enseñar de San Gregorio viene a destruir las múltiples herejías que en torno a la persona de Cristo abundaban en aquella época y no escasean tampoco en la nuestra. Enriquece a los demás haciéndose pobre el mismo. Es decir, en la encarnación se da un verdadero abajamiento del Hijo de Dios. Acepta la pobreza de mi condición humana para que yo pueda conseguir las riquezas de su divinidad. Observa el recurso oratorio. Aquí está la pobreza y aquí está la riqueza. Resulta que en cuanto a la pobreza esa era propia nuestra pero Él la asume y la riqueza la riqueza era propia suya y Él la otorga. Esa es la hermosura. Esa es la belleza de la obra de Dios en la encarnación. Él que posee en todo la plenitud se anonada a sí mismo ya que por un tiempo se priva de su gloria para que yo pueda ser partícipe de su plenitud. Lo que antes dijo con pobreza y riqueza ahora lo dice con otro lenguaje. Nuestra nada nuestra nada y su plenitud en Él plenitud pero que hace Él se anonada la plenitud y el anonadamiento. ¿Qué son estas riquezas de su bondad? ¿Qué es este misterio en favor mío? Yo recibí la imagen divina mas no supe conservarla. Ahora Él asume mi condición humana para salvar aquella imagen y dar la inmortalidad a esta condición mía. Establece con nosotros un segundo consorcio mucho más admirable que el primero. Entonces, ¿cuál es el primer consorcio del que Él habla? Yo recibí la imagen divina pero la perdí la perdí por el pecado. Ahora Él asume mi condición humana. Primero Dios nos hizo semejantes a Él. Ahora Cristo se hace semejante a nosotros. Este es el segundo consorcio el segundo abrazo de la divinidad a nuestra pequeñez. Convenía que la naturaleza humana fuera santificada mediante la asunción de esta humanidad por Dios. Así, superado el tirano por una fuerza superior, el mismo Dios nos concedería de nuevo la liberación y nos llamaría así por mediación del Hijo. Todo ello para gloria del Padre, a la cual vemos que subordina siempre el Hijo toda su actuación. Entonces, ¿el motivo último de la encarnación cuál es? El motivo próximo de la encarnación es nuestra salvación. Pero nuestra salvación no es el motivo final. Lo que se quiere con nuestra salvación es esto, todo ello para gloria del Padre. El buen pastor que dio su vida por las ovejas salió en busca de la oveja descarriada por los montes y collados donde sacrificábamos a los ídolos. Halló a la oveja descarriada y una vez hallada la tomó sobre sus hombros los mismos que cargaron con la cruz. ¿Qué comparación tan discreta, tan bella que muestra que el verdadero misterio de la cruz, el verdadero dolor de la cruz es el cargar con nosotros? Nosotros somos el peso que Él ha llevado. Así predican los padres de la iglesia desde la Biblia, desde la experiencia de fe, desde la santidad de los mártires, a aquella primera lámpara que fue el precursor sigue esta luz clarísima. A la voz sigue la palabra, al amigo del esposo, el esposo mismo, que prepara para el Señor un pueblo bien dispuesto, predisponiéndolo para el Espíritu con la previa purificación del agua. Fíjate esta hermosura, esta expresión, esta comparación entre la voz y la palabra la va a retomar también San Agustín. Fue necesario que Dios se hiciera hombre y muriera para que nosotros tuviéramos vida. Si ves, pobreza, riqueza, plenitud, nada, muerte, vida. Que se hiciera hombre, que Dios se hiciera hombre y muriera para que nosotros tuviéramos vida. Hemos muerto con Él para ser purificados, hemos resucitado con Él porque con Él hemos muerto, hemos sido glorificados con Él porque con Él hemos resucitado. es sólo un ejemplo para que nos animemos a conocer mejor a estos grandes testigos del Evangelio, estos grandes maestros en la vida del Espíritu. Que Dios nos bendiga y muchas gracias a ti, San Gregorio Nacianceno, por tantas cosas que nos dejaste. Gracias mis amigos, gracias por acompañarnos en cada uno de estos programas. Solamente te dejo una pequeña sugerencia, o mejor dicho, dos. Recuerda que la lista de reproducción donde están todos estos programas de primeros cristianos, esa lista de reproducción está en la descripción de este video. No se te olvide eso. Y segundo, piensa en compartirlo allá en tu grupo de oración, en tu grupo parroquial, en tu comunidad de fe, en tu movimiento apostólico. No es verdad que nos hace falta conocer, pero no sólo conocer intelectualmente, saborear, saborear nuestra fe. Así que te invito a que sigas de camino y que te dejes acompañar por tus amigos, por tus conocidos. Dios te bendiga.